El Móvil ML Center se trasladó aquí a lo que es el Barrio La Boca, Buenos Aires, para vivir una vez más un partido más por Copa Libertadores. Partido de vuelta, cuartos de final ante Boca Junior. Gracias, como siempre, a los amigos de Agua Lavandina y de Cochlor que nos trajeron aquí a lo que es Casa Amarilla, donde vivimos un entrenamiento más de Gustavo Munúa, que hace minutos nada más acaba de finalizar. No paró el equipo, era de saberlo, tampoco practicó lo que podrían ser los posibles penales en esta instancia. La información concreta y la imagen que nos llevamos, la situación de Nicolás El Diente López, quien trabajó 40 minutos nada más, de forma diferenciada, luego se sentó en el banco de suplentes y en estos momentos le realizan masajes. Marca la clara y por información que también manejamos de que no va a estar para este partido prácticamente en un 80% descartado para el partido de vuelta ante Boca Junior. Los jugadores que en estos momentos practican los tiros al arco, un poco de fútbol en espacios reducidos, pero en lo concreto y por la información que manejamos el once inicial, el probable de Gustavo Munúa va a tener a Conde en el arco. La línea final se repite con Fuchile, Victorino Polenta y Espino. En el medio campo el doble 5 para el Colo Romero y Santiago Porras. Por derecha Leandro García y aquí la variante. Para mí va a estar Felipe Carballo en el sector izquierdo y arriba Leo Gamalio por el descartado Nicolás El Diente López junto a Sebastián Fernández. Con estas imágenes nos despedimos de un entrenamiento más de Gustavo Munúa desde Casa Amarilla porque en la bombonera se prefirió preservar el estado de campo de juego para mañana 20-15 enfrentar el Club Nacional de Fútbol ante Boca Juniors por Copa León.